Música Pues que tal Sabanuchis Gamer, yo soy Dracon y otro juego más de Gears 5 regresando a este juego que ya lo habíamos olvidado y la verdad es que es una saga que me gusta mucho, no me gustó mucho este Gears 5 y estoy regresando a aprender otra vez porque ya lo mataba como ahorita, vean como le pegaba a todo, menos al enemigo aunque él pues por ser más añejo debería haber tenido más experiencia que yo, pero bueno y bueno pues aquí vamos ganando, ya maté a 3, vale en este Gears y no me gustó porque no tenía, no tiene el modo de juego guardián y bueno pues me tengo que acostumbrar y quedarme con el modo de juego de duelo por equipos que es el que estamos viendo en este momento en pantallas y el que del cual les traeremos más, más videos el duelo por equipos son 15 15 respawn y el primero que se los acabe pierde entonces ya mataron a nuestro equipo, ya agarre el boomer y bueno pues aquí vean como vamos matando y ahí ya me dieron para mis tunas eso sí me dolió, pero íbamos ganando, voy saliendo, aquí hago la típica del me hago wey me hago wey, me sigo haciendo wey, estaba haciendo unas pruebas de vídeo dije ya me voy a mover, ya se ve bien el juego y de repente vean esto, vean esto jóvenes pues que me tocó es este individuo y pues nada, no pasó nada, jajaja, los engañé y otra vez me volvieron a matar y ahí voy de nuevo, voy de nuevo ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos a ver la repetición porque fue donde mataron a este wey y dicen ustedes, bueno pues ¿por qué grabaste eso Draco? nos saqué, ¿qué hay de especial ahí? pues porque vi que mató a este wey a mi compañero dije me lo voy a chutar y vean, ella no se veía nada, no se veía nada y tómala wey, tómala ahí eliminamos a este enemigo y otra vez la repetición porque dicen ustedes, bueno ¿por qué tanto Pancho? por eso Draco, o sea no pasó nada no vimos nada interesante y pues queremos saber qué está pasando pues pasó que maté a ese tipo y me quedé aquí, estático y de repente, para todos ustedes y sorpresa mía ¿qué creen? ¿qué creen? ¿qué me ha hecho este wey? claro que sí, claro que sí ahí venía el otro y pues ahí me mataron por la espalda es lo malo de este juego que tiene mucha gente espaldera y me mató muy bien, se vengó pero dije no, no me voy a dejar con las manos caídas, no voy a dejarme vencer tan fácilmente y voy a buscar la forma de vengarme y que me lo toco pero necesariamente se echó a correr le quiso hacer el paro a su compañero y toma, toma zape y patada en el trasero con zape y patada y bueno, pues aquí vamos a buscar otra más de las que nos gustan a nosotros y vean aquí, dije no, no, no vamos a ver qué sucede y si van a hacer ustedes otra vez tracón, otra vez claro que sí, van a ver por qué no todo tienen por qué dije toma zape y patada zape y patada me quedé ahí ¿y qué creen? toma wey como los agarran la lele a estos güeyes que piensan que no me muevo y ya ganamos así de fácil así de fácil pero pero seguimos con la misma partida para que nos digan me escondí aquí ya había uno dije voy a hacerme como que el güey y ya que se comenzó con el valedor disparo lo güey porque ya no veo nada y ahí está claro que sí ¿y qué creen? no solamente a él sino a los dos papás ¿cómo vieron esa jugada? por eso tanta repetición chavos ganamos ahí la ronda y ahí me llevo un desgraciado por atrás me chocan vean cómo me echaron un montón pero no se preocupen y aquí me arropongo y vamos el moji se aventó ahí su con el franco el asesino del moji franco muy bueno mi querido amigo voy y bueno dije pues vámonos por el medio al fin que no hay arco vamos a la de pollitos en fuga ya que ese güey también me vio me iba a matar pero alcanza a disparar antes y pues vamos a seguir jugando en este mapa que es canales no es un mapa que me agrade mucho ahí me hicieron el paro le agradecemos al mollejas por ese gran favor y bueno pues vimos que ya venía un tipo por detrás lo marqué dije no este me lo he hecho con el franco no alcance a dar y dije desgraciadísimo pero aquel tipo del fondo así me lo he hecho y nada más estábamos esperando que se asomara que viera la carita y de repente lo veo y adiós vieron ese sniper vieron esa y bueno seguimos aquí dando y dando y rematando acaba de empezar la partida yo no estaba esperando que unirme por el arco y mataran a mi compañero el Spocky dije no yo no voy a hacer la misma que hago mejor me subo porque me van a linchar pero dije no está el arco no lo puedo perder tan fácilmente entonces dije no si lo agarro me van a volar la cabeza y de repente escuché a este tipejo dije pues vamos a aventarnos un que vive puñal y bolas que le vuelve la cabeza a este enemigo y aquí en otra partida más alguien con granadas toma la Snow Wolf y viene su compañero y también esos ser muy bueno en Gears aunque ya el tercero pues ya no se pueda pero dije pues si su compañero me dejó la granada por qué no usarla y la estaba buscando no la encontraba dije por aquí estaba la maldita granada nunca la encontré pero dije pues me lo he hecho total y al 3x1 claro que sí y el muy con el franco vean el muy con el franco muy bueno y dije este bueno me ha visto no se me vio dije ahí ya me mataron me revivió dije no ya no voy a dejar morir está muy bravo mejor corro ahí nos vemos pero no es así chavos el chiste era mensarlo con la de humo para que mi compañero bulas wey el Spocky Diamond iban a cuartearlo ahí se veía como que venía alguien y se arrepintió está escondido ya vieron la marca y dije para qué sirve el serrucho 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 para ganarles ahí la partida a estos tipos si éramos 3 contra 3 pero se estaba poniendo bueno y ahí ya estamos poniendo en Guardian que Guardian pues solamente se juega en pública no es tan competitivo pero el chiste es divertirnos estar con la banda y estar echando cotorreo y más que son los viernes de chupestín acuérdate que este es un video este es un video de los mejores momentos de Gears y ahí están 2 por 1 para los que dudan de mi habilidad de jugador 2 por 1 y bueno dije pues aquí va nuestro líder le voy a hacer paro dije no ya me voy por las renadas ya que el enemigo tiende a hacer eso y ahí está 1 y otra vez la repetición por si no la viste bien aunque me quede sin granadas pero pues valió la pena ¿no? valió la pena y ahí está el 2 por 1 que no terminaba ahí porque volvían a salir iban con mi compañero que lo habían matado y dije no yo no me voy a dejar morir y ahí está claro que sí 4 4 por 1 chavos 4 por 1 y bueno ya para despedirnos en esta en estos mejores momentos de Gears 5 del chupestream recuerda que si quieres verlo los viernes 7 y media 8 de la noche todos los viernes y pues bueno yo me despido con esta muerte recuerda suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este no me de lag y podamos disfrutar y podamos disfrutar del juego ya me despido nos vemos a la próxima felices juegos y bye bye bueno aquí termina otro video de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy Marlen Block y hasta la próxima chau y chau Gracias por ver el video.